En otras cosas, aquí en Minatitlán estuvo el gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa y entre otras cosas, dentro de lo que es esta gira de trabajo, determinó que se cancela el basurero de Minatitlán que se encuentra en Las Matas. Como una respuesta inmediata a los problemas ambientales que se han generado en la zona sur, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció el cierre definitivo del basurero a cielo abierto Las Matas en donde depositan sus desechos los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cozoleacaque. Acompañado por los alcaldes de las tres demarcaciones, funcionarios ambientales, estatales y federales y de diputados locales, el mandatario veracruzano dijo que con estas acciones los tres órdenes de gobierno damos una respuesta de responsabilidad ambiental y de hechos concretos. Tiene en un objetivo el saneamiento de este predio en donde las autoridades federales, de manera muy particular, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del Estado de Veracruz, los propios ayuntamientos participarán en lo que se refiere al saneamiento de este predio, de estos terrenos. Posteriormente ya el propio ayuntamiento de Minatitlán hará el anuncio correspondiente de qué vamos a realizar en estos terrenos, en los ciudades extensores. Después de un encuentro privado en el que se discutió la situación de este basurero, en conferencia de prensa en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Minatitlán, Duarte de Ochoa también anunció que en dos meses estará en operación el relleno sanitario de Cozoleacaque, construido por la Secretaría de Desarrollo Social, que recibirá los residuos sólidos de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cozoleacaque. Estas dos primeras celdas, que como bien anunció el señor gobernador en este momento, van a servir para ser receptoras del depósito de los residuos sólidos de los tres municipios y que en la operación, el propio gobierno del Estado, a lo largo de la operación del relleno, se irá ampliando hasta llegar a la capacidad de las 11 celdas. Es un terreno de 25 hectáreas, que en esta primera etapa, con estas dos primeras celdas, se utilizan alrededor de una hectárea y media. Y el resto, conforme se vaya ocupando, conforme se vaya realizando la operación del relleno, entre los tres municipios se generan 850 toneladas de basura al día. Y bueno, pues con este relleno se resuelve de primera instancia el problema, en lo que, como bien anunció el gobernador, se van resolviendo ya de manera individual todos los rellenos. Estas acciones se realizarán lo más pronto posible en el municipio de Cozolacaque, Veracruz. Mira, generamos más de 150 toneladas, arriba de 100 toneladas de basura diarias, de basura, ¿no? Entonces, el acuerdo fue que realmente se lleva a cabo bien el basurero, que no sea un elefante blanco y es como vamos a trabajar en conjunto, ¿no? El gobernador del Estado comentó que con estas acciones se tendrá mejor control de los residuos sólidos, porque a partir de estas nuevas instalaciones contaremos con la tecnología para poder separar la basura, reciclarla y tratarla. Para TBS Noticias, tvsureste.com